Hola que tal como están y bueno pues creo que ya llegamos al final del evento la verdad es que no se o si va a durar hasta la otra semana no lo se pero bueno a ver por acá vamos a hacer este vamos a hacer algunas cositas y a ver que a ver que pasa este también hoy bueno tenemos lo de las 300 como se llama lo de las 300 estatuas así que va a estar bueno una la vez pasada ya no grabé ya no grabé cuantas me salieron pero mandé a fabricar como 40 más o menos porque fue cuando hice todo esto de los como se llama de los de los asaltos que me hice que me hice como como 110 asaltos como en 4 días 110 asaltos infernales mandé a hacer como 90 y me salieron creo que 4 o 5 así que si fue fue como no manches que pedo bueno de este lado de este lado de mi miren voy de es la mochila obviamente tengo 2 tengo 2 este espíritus rojos así que para el incienso voy a pedir voy a pedir espíritu ok para el incienso voy a pedir este voy a pedir espíritu para el incienso en caso de que me salga en caso de que no me salga bueno pues eso ya lo ya ya lo lo veremos o sea para ver si me sale legendario no es a lo que me eso a lo que me refería así que bueno vamos a vamos a ver y no sé si ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo no puede ser para la semana que entra puede ser que este como se llama para la semana que entra puede ser que eh juntemos lo que nos hace falta de estatuas con esta si yo creo que para la semana que entra ya se ya podríamos conseguir las estatuas que nos sobran y para meterlas al incienso que es lo es lo que lo que estoy este lo que estoy esperando prácticamente eso es lo que estoy esperando así que bueno pues ahí está vamos a ver estas no las puedo meter estas sí y se convierten en bien entonces primero vamos a bien wey eh ok ahora dio ahora dio peores cosas no o sea no sé si es mi no sé si es mi mi no sé qué pero siento que ahora dio peores cosas wey mira los cuernos les pueden dar por el por el mismísimo así que no sé pero siento como que hoy dio menos cosas eh siento siento yo siento siento yo así que bueno vamos a ver de este lado 15 es que no salen rojos wey bueno a mi no me salen rojos me salen puros azules wey entonces a ver entonces a ver eh cual otro tenemos este también lo tenemos ok y de una vez voy a abrir el de una vez voy a abrir este porque no creo que me salgan no creo que me salgan 10 eh para la otra tirada así que bueno pues ahí ya dejamos algo para para hacer la 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 síntesis la combination no es que no vamos a abrir estos y este se va para acá este se va para acá porque ya no se puede nueve de qué nueve de libros ahorita sacamos uno de del zotropas ahorita sacamos uno del zotropas del libro ah del libro del libro aquí está listo ah wey pero tenemos que combinar porque ya no tenemos espacio si es cierto listo oh mira ah si claro pero por supuesto luego de esto también vieron como me salió ayer fue como que poca madre que me haya salido eso pero bueno entonces los cuernos se van a la mismísima el que se va a la mismísima soy yo porque esto tengo un chingo ah pues si va ya no me interesa ya no me interesa el el códice ya 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 que se vaya todo se vaya todo igual ese tal vez lo pueda hasta meter fíjate fíjate lo que te estoy diciendo hasta lo mejor hasta tal vez lo pueda meter no bueno wey no bueno no bueno a ver no mames no mames no mames libros mira vendible es que dicen es que cuando no quiere wey es que no es que cuando no quiera wey conmigo no quiere nunca wey bueno una ya una piel wey fíjate con lo que me tengo que conformar wey con una piel dame uno rojo wey carajo wey carajo wey a ver bueno y hombre dale no seas cabrón wey no 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 wey no que dije de las pilas a ver no tengo pieles wey no tengo pieles así que también las pieles se van se van solitas las pieles wey o sea wow bueno para la semana que entra espero espero poder eh tener un espíritu y ahora si fíjense lo que voy a pedir espero que me salga repetido y si no me sale repetido aún cuando no me salga repetido no lo voy a invocar wey lo voy a combinar para que para que en el incienso me haga el favor de ver si se puede tirarlo wow ahora si está lleno con razón me hoy me se la pasaron matándome wey aquí oh mira tenía todo esto wey es que si hice varios asaltos y no me di cuenta no creo que influya mucho ah hombre que va a influir carajo esto a lo mejor para dejarlo allá wey pero mira bueno eso si a ver que tiramos piedra o tesoro vale pues vamos a la vamos a esta cuenta vamos a ver aquí aquí creo que también tengo que hacer lo mismo me tengo que ir al laberinto o no creo que ya creo que ya traía todos de todas formas me tendría que ir a fantasía wey creo eh si 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 bueno pero ya no tendría que dar doble vuelta así que derecho me voy a fantasía y vamos a ver que pues que nos que nos que nos depara no aquí creo que ya es poco codice el que el que me hace falta porque realmente todo es verde así que pues eso está bastante bastante fácil de este lado tenemos de estas no tenemos nada de esto seguramente tengo en el inventario pero pero me da me da wevinsky así que nos vamos para acá nos vamos para acá y vamonos al almacén y esperemos que eh sabes eh eh que voy a pedir con las 300 estatuas voy a pedir libro 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 yo voy tras los libros yo voy tras los libros porque necesito necesito subir necesito subir mis habilidades y si no me sale legendario en este en este incienso si no me sale alguna cosa por ahí legendaria que voy a hacer me voy a bueno aparte de chillar me voy a me voy a craftear mi segundo épico de dragón eso es lo que voy a hacer eso es lo que tengo en mente este y ya ok y ya a ver esta la tenemos por acá estos son 12 12 ok uy de ese 19 casi casi este que es escama escama creo que lo puedo comprar con si la memoria no me falta creo me falla creo que lo puedo comprar ahorita vemos no creo que si lo puedo comprar con con acero para garra a ver garra ojo pieza esfera garra ojo ah decía escama escama de dragón ah no 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 entonces lo dejamos por acá ok entonces vamos a ver vamos a pues si fíjate mira es más hoy hasta me voy a poner esto que según es el de suerte este hoy si me voy a me voy a me voy a poner positivo ven 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 no yo yo quería yo quería ponerme positivo pero bueno vamos a ver si acá tenemos algo de suerte ya no sé ni que voy a abrir ya no sé ya la verdad es que me da igual la verdad es que si me me da me da muy 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 igual así que bueno vamos a ver tenemos esto ok ok híjole es que me da me da miedo meterle por oro güey me da miedo me da miedo tres güey cágate güey cágate con las tres güey calabaza 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 así que no nada nada ok listo listo metemos esto ok y metemos esto no se puede meter porque ya todos los tengo afuera ok listo este sí este sí tres tres listo este también y vámonos por vámonos por libro en una de esas nos sale algo nos sale algo bueno listo y creo que también para la próxima semana ya podría este como se llama ya podría meter a ver vamos a ver entonces vamos a abrir todo lo que tenemos por acá listo ok vamos a ver que que tomo nos tocó híjole 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 güey vamos a abrir esto por acá listo a ver ok a ver vamos a ir combinando ok estos son por acá nada esto es que todavía no lo abro ¿verdad? híjole sorry estos los voy a abrir no creo que me salgan más de una vez de una vez ok entonces ahora sí creo que ya abrimos todo ¿no? creo que ya abrimos todo sí que sí ya abrimos todo ok entonces ahora sí vamos a la combinación a ver una más nada 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 uy me está tentando ¿eh? me está tentando me está tentando fuck me tentó mal me tentó mal me tentó mal me tentó mal wow no mames ok 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 pues fíjate esta no la he vendido y dudo que la vaya a vender así que vamos a vamos a quitarla y vamos a hacer sí ya güey ya ¿estás de acuerdo? o sea son cuatro mira ya se fue se fue ya una chingada güey códice bien al primero boom se fue más esto no se puede ah esto también se puede meter al códice órale códice vámonos ¿qué más? ya no puedo combinar nada güey ya no puedo combinar nada güey a ver este para acá este para acá sí güey en efecto ya no puedo combinar nada güey en efecto wow wow ah el libro claro 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 a ver el libro es concha arrasadora épico dime que tengo otro no güey no 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 bueno ya no queda espacio a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver de estos dije que hasta los que ocho mil ¿no? ocho mil había dicho así que hasta los ocho mil se quedan esos hasta los ocho mil se quedan esos para vender para vender o para guardar puta no sé güey no veo eh no veo que más pueda ir no no veo de este lado ah mira de este lado tenemos 16 así que también se va y este lo guardamos por acá y ya para no para no tener la tentación digo los puedo bloquear ¿no? no hay ningún problema pero mejor así ok mira las abrimos las abrimos güey como de que no güey a alguien le salió el leócrata güey no seas cabrón güey y ahí también le salió otro güey quipido güey venga legendario hambre que va a salir legendario güey a ver aquí no combinar ya no tengo más por combinar ¿verdad? creo que ya no 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 mames güey no mames ah qué bonita mamada güey estuvo muy chistoso estuvo muy chistoso no lo no lo puedo negar ya dejé ahí el libro ya lo dejé ahí ay sí 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 ya lo dejé jiji 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 jajaja ya lo dejé ahí listo pues ahí está de nueva cuenta este a ver o sea o sea sí son cosas gratis güey pero no una de esas podrías verte no tan podrías verte no tan ojete nada más mato a este y ya lo dejo con el set de de experiencia porque justamente este me mató hoy en la noche en la madrugada estoy seguro que alguien agarró y me lo me lo fue a echar güey y me mataron güey porque así así son y sé quién fue bueno creo que quiero saber quién fue pero bueno pues ahí está día 7 cero suerte ah por cierto mañana empieza el de los tamborcitos mañana empieza el de los tambores déjenlo farmeando más o menos por ejemplo aquí ahorita son las 2 de la tarde hora de la ciudad de méxico o sea 4 hora del servidor en mi caso 2 de la tarde 14 horas en mi caso empieza a las 10 de la noche empezaría la recolecta de los tambores ok para que más o menos hagan una idea que hora sería serían 12 horas del servidor este para que lo dejen ahí farmeando los los tamborcitos para que ya en la mañana puedan tener sus primeros 100 tambores y ya puedan ahí darle duro al evento sale pues ahí está yo me despido y pues no salió nada vale gracias